Música Hola amigos, miren hoy les quiero enseñar algo Esta es la pecera de 80 litros que tengo Hoy es el día que le toca su mantenimiento Lo vamos a hacer, pero quiero que noten algo Para aquellas personas que apenas van empezando Pues les sirva esto como referencia No está sobrepoblado Hay 6 sumatranos Hay 3 otros inclus y me faltan otros 3 todavía Porque son animales que están en grupo Hay caracoles, hay un montón de caracolitos Pero estos ahorita con el sifoneado los vamos a eliminar Hay plantas naturales, son muy básicas si ustedes quieren Son de bajos requerimientos, son muy sencillas Pero pues las tenemos Entonces la importancia de hacer un buen ciclado O sea de respetar el tiempo del ciclado Es muy importante Porque entonces nuestro acuario tiene la colonia bacteriana suficiente Y tu acuario se vuelve estable completamente Entonces aunado a un correcto ciclado A que tengas plantas naturales A que no tengas sobrepoblación de peces A que no sobrealimentes a tus peces Y que tengas un filtro con el material correcto Eso te va a ayudar a que tus cambios de agua sean muy fáciles Y de hecho que a lo mejor Pues el agua no se va a ver tan sucia De hecho se ve un poquito Pero un poquito amarillente el agua O sea es algo muy leve Hay algunas personas que dicen Bueno yo no lo hago cada semana Yo lo hago cada 15 días o más tiempo Porque el agua realmente no se ve sucia Pero de todas maneras yo les recomiendo que lo hagan Pues semanal Entonces nada más quería que vieran esto O sea como el acuario pues se mantiene estable Tu lo ves y pues realmente no se ve sucia el agua Vamos a acercar Miren como se ve O sea no se ve Realmente no se ve que el acuario necesite mantenimiento Más sin embargo se lo vamos a dar Y así tiene que ser Ahora les voy a enseñar como está el filtro Miren El filtro pues tiene Tiene lo que es la piedra pomes Que nosotros la ocupamos aquí como material filtrante Tiene el perdón Ya veanlo como está O sea ya realmente hace falta que lo cambiemos Y pues yo le puse aquí una planta natural Y pues esta planta también que es una Se llama teléfono Entonces pues también se alimenta ¿no? De todos esos desechos Y también nos va ayudando A que se vea cristalina nuestra agua Entonces siguiendo simplemente estos pasos De no tener sobrepoblación De no sobrealimentar De respetar el tiempo del ciclado De tener el material correcto en tus filtros Pues vas a ver tu agua cristalina He visto muchos comentarios en donde dicen Es que por qué mi agua se pone turbio Es que por qué mi agua se pone amarilla Es que seguramente algo de lo que te estoy mencionando Lo estás haciendo mal Entonces bueno Te lo dejo para que veas que es real Domingo con domingo Siempre hago la limpieza de las peceras Un 20 a un 30% Es lo que se le cambia de agua Y se limpia solamente el perdón Lo saco Lo enjuago En la misma agua que voy retirando de la pecera Si ya está muy sucio Pues entonces pongo otro pedazo Si no ese mismo lo vuelvo a poner ¿De acuerdo? Compañeros Entonces para que vean Que realmente es sencillo mantener un acuario Siempre y cuando realicen los pasos adecuados Aquí tenemos ya lo que vamos a ocupar Está el sifón Está la esponja Tenemos una cubeta Ya con el agua preparada Con el anticloro Y acá hay otra Entonces vamos a retirar aproximadamente Es como Bueno van a ser entre 20 a 30 litros 35 litros Lo que le vamos a cambiar de agua Y es lo que hacemos Cada fin de semana Hay veces en que por alguna razón El domingo no puedo Bueno pues procuro hacerlo el lunes o martes Pero que no pase más tiempo Miren ya quité la tapa Así se ve la pecera Ha bajado un poquito del nivel Aunque he procurado estarla rellenando Pero aún así ya tiene Ha bajado un poquito El Twinsert pues se ve sucio Y para que aprecien mejor el filtro Miren como está Vamos a retirar todo Por la hoja Miren como está Entonces esto ya hay que quitarlo Y ahí abajo tenemos Es que se ve los reflejos Es la piedra Pómex Y miren la piedra La planta como ha ido enraizando Entonces pues también nos ayuda A mantener un acuario Equilibrado Miren así se ve el filtro Bueno entonces Vamos a empezar este procedimiento No nos vamos a tardar mucho Los vidrios Vamos que se vean los reflejos Que era lo que quería evitar Este Los vidrios se ven prácticamente limpios Pero los vamos a pasar Rápido con la esponja No hay mucho que hacer Ya nada más Tengo yo aquí un cadentador Bueno ahorita no lo ocupo Pero pues hay que desconectar Todo ¿no? Y empezar a hacer el mantenimiento Miren les muestro Este es el nivel que bajamos Del agua Como ven es Algo por aquí así Y ahorita vamos a limpiar los vidrios Pero miren hacemos un acercamiento Y no, no se ven No se ven sucios los vidrios Como la otra vez ¿Se acuerdan? Que les dije que había que darle Un buen rato Para estarlos limpiando Bueno ahorita no Entonces es cuestión de tener De darle ¿no? Un mantenimiento continuo Y pues esto no Resulta muy fácil ¿no? Es poquito el tiempo Que nos llevamos Para hacer el mantenimiento No hay que vaciarla Me he topado con comentarios Que dicen Es que saco todo Lago otra vez la arena O la grava Todo el filtro No Nada más es un poco de agua Lo que tenemos que sacar Volver a poner el agua Limpiar los vidrios Hacer un sifoneado Y eso es todo No te llevas más de 15 minutos Haciéndolo Entonces ahorita vamos a Limpiar los vidrios Pues es fácil Nada más hay que estarle Hay que tallar un poco De hecho cuando tú bajas la mano Pues se siente ¿no? Vas tocando los vidrios Y se siente donde Donde hay algas incrustadas ¿no? Y donde no Entonces es Pues es muy sencillo ¿no? Hacer Hacer la limpieza Eso sí Siempre y cuando Y vuelvo a insistir Siempre y cuando Hayas hecho correcto Tu ciclado Es muy fácil esto Bueno Como pueden Apreciar Ya terminamos Ahí salen siempre Unas burbujitas ¿no? De aire Y pues ya quedó Y pues ya quedó Ya quedó Limpio nuestro acuario Un promedio de 15-20 Minutos Más o menos Entonces Pues ya una vez que su acuario Está completamente estable Que toda esa bacteria benéfica Pues Tiene la suficiente Está en suficiente cantidad ¿no? Para trabajar bien Y con los cuidados Que les comentaba De no sobrepoblación No sobrealimentación Que tu filtro sea el correcto Que mueva la cantidad de agua Que debe de ser Mínimo tres veces Que su material filtrante Sea el adecuado Que tengas plantas naturales Pues resulta muy sencillo Darle mantenimiento Bueno compañeros Eso es todo Nos vemos No olviden suscribirse al canal Hasta luego